Llegaron las nuevas camperas Pallo, hermoso diseño, terribles colores, micropolar cuadriculado, polar técnico que mantiene la temperatura corporal y no permite el paso del viento. Para complementar también nuevos guantes de 3D2 libres, livianos y transpirables, con partículas de goma antideslizante. Comunicate al teléfono 011 57 61 50 47 Facebook Pallo Argentina. También visita el stand D5 en Esco Armas del 17 al 25 de agosto en La Rural.